Acá estamos en pleno proceso de construcción de la oficina donde va a funcionar la escuela de golf que es como una sala de videos para que se entienda bien que nuestro profesor Ezequiel Fonseca va a tener también un plasma y una computadora donde él en la escuela filma la motricidad del swing de los chicos se lo muestra, tiene programas donde le corrige y le muestra lo ideal del movimiento, los defectos que están haciendo y lo mismo hace con los adultos, bueno la verdad que esto es una obra que terminada y equipada está presupuestada en más de 170 mil pesos, por suerte como en todas las otras actividades hay apoyos individuales que es la manera de que el club vaya creciendo, es el sentido de pertenencia que tienen los socios bueno así que estamos muy contentos y con el apoyo fundamental de los golfistas que apoyan a la actividad y es el recurso genuino que estamos teniendo para que esto sea posible sinceramente estamos en una etapa muy buena, invitamos a los chicos que vengan los días martes y jueves tenemos escuela de golf de 14 horas a 18 lo invitamos a que se arrimen, que prueben una actividad fantástica tenemos el privilegio de tener una cancha en la ciudad donde los chicos vienen en bicicleta hasta aquí es un deporte que es accesible, hoy la alícuota es de 375 pesos que vengan y prueben, la verdad que es un buen momento para iniciarse porque estamos en una escuela muy bien formada repito está Ezequiel Fonseca, es un profesor de lujo para Marco Juárez tiene una pedagogía excelente y está acompañada de una profesora de educación física Paula Rivato, este año se incorporó a la escuelita así que bueno, acá estamos creciendo quiero preguntarte sobre esto, cómo nace la idea, por qué nace la idea y cómo se lleva adelante sobre todo porque en realidad también hay que explicarle a la misma gente que se ha visto jugar aquí durante muchísimos años que la infraestructura también va a variar y que cambia y que incluso aquellos jugadores que hoy tienen una determinada edad quizás hace 15, 20 años atrás esta cuestión no estaba en planes no, bueno, todo va avanzando como progresan todas las actividades se incorpora la tecnología y esto hoy es necesario para que, bueno, el profesor tenga todas las comodidades y una, como te repito, es una sala de video en realidad para que, bueno, el funcionamiento de la práctica sea mucho más pedagógico y que esté acorde a la tecnología que hay actualmente en el golf así que por eso surgió la idea de brindar las comodidades y construir esto que todo cuesta pero es para que, bueno, se vaya desarrollando todo de una manera acorde al crecimiento que van teniendo todos los deportes Ramiro te pregunto, ¿tiempo de finalización de obra? ¿calculan para qué época más o menos que esté listo esto? Bueno, la idea es tratar de que a mediados de abril o fines de abril esto ya esté concluido la obra avanza acorde a los planes así que, bueno, esperemos que no haya ningún imprevisto como suele haber en todas construcciones pero va todo bien, todo bien el presupuesto ya está, así que... lo más importante está, digamos está, lo más importante está estamos tranquilos ahí estamos tranquilos después, bueno, lo otro puede aparecer lo otro ya es otra vez otro tema de los proveedores de materiales pero vamos bien la verdad que se están haciendo muchas cosas y el apoyo de la dirigencia del club que estamos en sintonía tenemos muy buena comunicación nos apoyan también en todo y esto se hace todo en conjunto es la única manera de ir avanzando Ramiro, abrazo y nos vamos a ver seguramente en la próxima bueno, gracias Tony ¿tenemos torneo dentro de poquito? tenemos, sí tenemos el torneo Fundación que se cumple en 45 años la fundación de la cancha de golf está auspiciado, es el 8 de abril está auspiciado por la segunda y la cooperativa General Paz que hace muchísimos años que nos vienen apoyando todos los años en el torneo y bueno, es un torneo muy importante también así que bueno ahí estaremos gracias a todos